Bueno, hola a todos. En primer lugar decir que me siento halagada y agradecida a José por haberme hecho, por haberme dado la oportunidad de ofrecer mi experiencia, aunque sea en un tiempo muy cortito. Yo conocí a José hace más de un año y creo que ha sido un antes y un después de un camino que todavía no ha terminado. Con él conocí también las flores de Bach, que me hicieron crecer en sensibilidad hacia algo que habitualmente pues no caemos en la cuenta de que está. En este caso es el mundo de las plantas, de las flores, en concreto los árboles, porque siento cierta afinidad con ellos. Me siento protegida cuando estoy cerca de un árbol, me siento, no sé, me siento viva. ¿Qué más poder contaros? Pues que lo conocí en un momento un poco crucial de mi existencia en el que yo me di cuenta de que necesitaba una ayuda y no sabía, no sabía a dónde recurrir. Y él apareció en mi camino a través de una amiga y como ya os he dicho ha sido un antes y un después, pues me está haciendo ayudar, me está ayudando a hacer el mejor viaje que cada persona debemos y creo que tenemos que hacer. Y es el viaje a uno mismo, a conocernos interiormente, no hacia afuera, sino hacia adentro. Es algo que lo tenemos tan a la mano y sin embargo se nos pasa tan desapercibido. Y no sé qué más deciros. Sí, podía deciros muchas más cosas, pero esto es solo aportar un granito de arena al trabajo que él quiere hacer y de alguna manera quiero que sirva para darle las gracias a él. Porque ahora mismo para mí es una persona importante en mi vida y sobre todo a la terapia con las flores. Porque es algo que ya os digo, que me ha hecho, o sea, me está haciendo creerme capaz de un montón de cosas que están dentro y no las sacamos. Creo que esto sirva y bueno, nada más que contaros por ahora. Espero que nos pongamos en contacto, ¿vale? Un beso.